¡Bienvenido! ¡Fuera de aplauso para la fila! ¡Viene! Gracias por estar aquí La misma foto que es el amor Unos tienen diferente descripción Algunos hacen mal sentimientos Para otros ignorarse es un error La última vez que pregunté Me dijeron que el amor es loco Este se pasa desde simple y sencillo El final puede ser serigoso Pero que los chargantes conmigo Las dos horas no volví Yo pensé que sabías amar Y en el color que me da su manera Tu corazón es de goma Tu mente es de plástico Tu me amas en mi posición Tú no sabes nada del amor 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 Así se hace Tiene corazón de goma Corazón de goma Corazón de goma ¿Cómo que se va que tiene que hacer? ¡Oye! Bueno, pues se va a ir a la gente. Bueno, pues se va a ir a la gente. ¡Ajá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arienta, mi regaíta! ¡Arienta, mi regaíta! ¡Ven! 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 Solo miraba en su mismo sitio, en mi dinero, toda mi fama Oye, tú no sabes nada del amor Tú no sabes de amor, no, no Tú no sabes nada del amor Tú no sabes de amor, no, no Tú no sabes de amor Tú no sabes nada del amor ¡Hey! ¡Uh, uh, uh! ¡La reina del perente! ¡La reina del pavo! ¡Y si eres de sana! ¡Chao! ¡Qué honor, qué honor, Dios mío! Quiero todo el mundo que le levanten las manos Tú al mundo, tú al mundo, tú al mundo, tú al mundo Tú al mundo, tú al mundo, tú al mundo Tú no eres corazón de goma Tú no eres corazón de goma ¡No sabes de amor! ¡Vamos, no, no! Tú no eres corazón de goma ¡No sabes de amor! ¡Corazón de goma! ¡Oye! ¡Que se vayamos! ¡Oye! ¡Te revocamos! ¡Te revocamos! ¡Oye! ¡Aplausos para la reina del perente! ¡Billy Quesada! ¡Ella cree que se está relajando! ¡Que yo no puedo ver! ¡Ella cree que se está relajando! ¡Ella cree que se está relajando, señores! ¿Qué fue? ¡Pero quiero aprovechar esta ocasión! ¡No me hagas llorar! ¡Oye! ¡No me voy a llorar! ¡Ya le voy a llorar mucho! ¡Diga eso! ¡Pero aprovechar la ocasión para reiterar! ¡Ella cree que se está relajando con sus canciones! ¡Y lo que quiero! ¡Te adoro! ¡Te estoy tuteando! ¡De verdad! ¡Así me agota! ¡Porque ya te siento como... ¡Así me agota! ¡Te adoro! ¡Te adoro! ¡Y de verdad cuando canto sus canciones! ¡Tus canciones! ¡Tus! ¡Verdad! ¡Tú! Cuando canto tus canciones... ¡Vete con mucho cariño! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con mucho cariño! ¡Vamos! ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Vamos más! ¡Aplausos! Lo tienes todo, 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 mejor tanto de algo, entonces, entonces, entonces. Cuando muestras me parece que he perdido todo, y cuando vuelves me siento otra vez tan feliz, todo lo bueno del mundo me parece todo.